Para muchos la muerte no es el final, sino el umbral hacia una realidad mucho más profunda. Este concepto fascinante se hace palpable en la vida del Padre Pío, cuya existencia parecía un preludio a lo celestial. En los días que precedieron a su fallecimiento, vivió una experiencia asombrosa que dejó a todos los presentes en un estado de asombro y reverencia. A pesar de su salud en declive durante 1968, su espíritu permaneció indomable e inquebrantable. Incluso en la debilidad extrema, se aferraba con determinación a su misión, dedicándose a escuchar confesiones hasta su último aliento, deseando partir de este mundo mientras cumplía con fervor su vocación de oración y servicio. Imagina a un hombre que a pesar de su deterioro físico, vivía cada día con la intensidad de si fuera el último. Cada noche, al despedirse de sus hermanos capuchinos, les imploraba que elevaran oraciones a Dios en su nombre. A medida que sus días finales se acercaban, el Padre Pío profundizó en sus plegarias. Desde sus primeras oraciones en Pietrelcina hasta el solemne Padre Nuestro en sus últimas horas, la oración se mantuvo como su compañera constante, un diálogo eterno con lo divino. Consciente de la brevedad de su tiempo en la tierra, aguardaba con anhelo el retorno al cielo. En una carta dirigida al Padre Agostino, manifestó su agotamiento con la vida terrenal, describiéndola como una prueba severa y temiendo la posibilidad de perder a Jesús. Justo antes de su fallecimiento, pidió humildemente a sus superiores que rezaran por él, como un último gesto de devoción. Su historia no es sólo el epílogo de un viaje, sino un testimonio del poder transformador de la fe y la promesa de una esperanza eterna. En sus momentos finales, renovó sus votos franciscanos a pesar de su estado crítico. Murmuraba los nombres de Jesús y María mientras sostenía su rosario, demostrando la fuerza inquebrantable de su fe. A las 2.30 de la madrugada, vivió un fenómeno fascinante, visiones que sólo él podía percibir, mencionando a dos figuras maternas, posiblemente la Virgen María y su propia madre, ambas llamadas María. Este enigma impregnó sus últimas horas de un aura de misterio inconfundible. El último día, los estigmas que habían marcado su sufrimiento espiritual empezaron a desaparecer. Los presentes observaron como las marcas en sus manos se desvanecían, indicando que el milagro había llegado a su fin. Tras su muerte, los médicos no encontraron rastros de los estigmas, su piel estaba lisa y saludable, sugiriendo una intervención divina. La habitación, que emanaba un aroma azahar, estaba asociada con él. El funeral del Padre Pío fue un evento majestuoso, evidenciando el profundo impacto que tuvo en la vida de tantas personas. Aproximadamente 100.000 personas asistieron para rendirle tributo, y desde los helicópteros se lanzaron flores y estampas sobre la multitud. Su última morada, una cripta de granito bajo el altar de la iglesia, sigue atrayendo a quienes buscan aprender de un hombre que fue un canal de la gracia divina. Solía decir, puedo ayudaros más desde el cielo que en la tierra. Cumplió su promesa, y sus seguidores continúan honrando su legado y misión, manteniendo vivo su consejo y ejemplo aún después de su muerte. Mientras el Padre Pío oficiaba una misa en San Giovanni Rotondo, el ambiente se cargó de una atmósfera espiritual única. Este no era un servicio ordinario, sino una ceremonia especial para agradecer la reciente aprobación de la Red Internacional de Grupos de Oración por parte del Santo Oficio de Roma. El Padre Pío estaba radiante de alegría, sabiendo que sus esfuerzos para establecer estos grupos habían dado frutos y ahora florecían por todo el mundo. Sin embargo, al terminar la misa, la debilidad lo hizo tambalearse, y estuvo a punto de caer, pero sus hermanos capuchinos lo sostuvieron rápidamente. Entre la multitud de rostros, la voz quebrada del Padre Pío, susurrando hijos míos, era su único vínculo con sus fieles. Más tarde esa misma jornada, se asomó a una ventana del monasterio para bendecir a los fieles en la plaza, mostrando con ello su amor incondicional a pesar de su frágil estado. Sus hermanos le ayudaron a mantener su presencia, demostrando cuanto apreciaba a sus hijos espirituales. Esa noche, alrededor de las 21, el Padre Pío hizo una llamada a través del interfono al Padre Pellegrino, creando un momento de gran emotividad. Al ingresar, Pellegrino encontró al Padre Pío llorando, algo inusual para el monje siempre sereno. Después de consolarlo y asegurarse de su bienestar, Pellegrino regresó a sus aposentos. Durante esos momentos de calma, el Padre Pío manifestó su deseo de renovar sus votos religiosos. Con una profunda sinceridad, recitó su promesa de vivir en pobreza, castidad y obediencia. Yo, Padre Pío de Pietrelcina, juro y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco y a todos los santos, observar todos los días de mi vida la regla de los hermanos menores confirmada por el Papa Honorio. A pesar del dolor intenso por la artritis, esa noche sucedió algo sorprendente. El Padre Pío, que normalmente dependía de una silla de ruedas, se levantó y caminó con agilidad hasta la terraza sin ayuda. Allí, realizó un acto que no había hecho en mucho tiempo, encendió la luz por sí mismo y observó fijamente un punto específico del porche, como si pudiera ver más allá de lo visible. En la serenidad de la noche, el Padre Pío se levantó en la terraza, preguntándose a dónde llevarían su cuerpo en unas pocas horas. De repente, una ola de debilidad lo golpeó, dejándolo tambaleándose de regreso a su habitación. Su piel se volvió extremadamente pálida, una señal evidente de que su vitalidad se estaba desvaneciendo. Murmuraba repetidamente Jesús, María, pero su voz se desvanecía. Una foto de sus padres en la pared captó su atención en medio de su deterioro. A medida que su estado empeoraba, dijo con voz confusa, veo dos madres. Estas palabras flotaron en el aire mientras se desmayaba por un ataque severo de asma. La habitación se enfrió y su respiración se volvió irregular, su piel se enfrió y se humedeció. Un médico llegó de inmediato para administrarle una inyección y oxígeno, intentando estabilizar su respiración. A medida que los esfuerzos médicos se intensificaban, también lo hacían los rezos. Los capuchinos oraban en voz alta, Jesús, María y José, os ofrezco mi corazón y mi alma. Sus voces calmadas destacaban en medio del tumulto. El padre Paolo comenzó la extrema unción, mientras el padre Pío, completamente consciente de su entorno, luchaba por respirar. Aunque temblaba de frío y sudor, parecía encontrar una paz serena. Se le administró una inyección de emergencia directamente en el corazón, debido a la sospecha de un inminente infarto. En sus últimos momentos, la fe del padre Pío permaneció firme, aunque había perdido la capacidad de hablar, sus labios se movían en silencio, formando el nombre de Jesús. Los capuchinos se acercaron al padre Pío, esperando captar alguna señal de reconocimiento. En un último gesto de cariño, abrió los ojos y les ofreció una mirada de despedida. A las 2.30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, el padre Pío falleció serenamente, sosteniendo su rosario con devoción. Tres días antes, el 20 de septiembre, se celebraba el quincuagésimo aniversario de la recepción de sus estigmas. Mientras muchos de sus seguidores viajaban desde lejos para asistir a una misa al amanecer en su honor, el padre Pío veía el día como otro de su vida dedicada a la fe, sin grandes celebraciones. La misa fue sencilla y solemne, en línea con sus deseos. Se llenó de rosas rojas que simbolizaban su profunda devoción y se colocaron sobre el crucifijo donde recibió sus estigmas. Los asistentes, conmovidos, vieron como el padre Pío vivía cada momento de la misa con una intensidad emotiva, a menudo con lágrimas en los ojos. El servicio fue breve, solo 30 minutos, y al día siguiente el padre Pío había fallecido. La noticia dejó consternados a muchos de sus seguidores, quienes estaban presentes en el Congreso Internacional de Grupos de Oración. Durante sus últimos días, el padre Pío había previsto su muerte con sorprendente precisión. En 1966 le dijo a su sobrina que no viviría más de dos años, y más tarde predijo morir a los 81 años, lo cual se cumplió. Incluso pidió al padre honorato Marcucci que regresara de vacaciones para estar con él. A medida que su fin se acercaba, el padre Pío tuvo visiones del edificio en construcción alrededor de él. Le confió a su hija espiritual, Josephine Bob, que moriría cuando se completara la cripta de la iglesia de Notre Dame de Grasse. Aunque la iglesia se terminó en 1959, la cripta no estaba lista hasta mucho después, añadiendo misterio a sus últimos días. El padre Pío falleció 16 horas después de sus últimas palabras, dejando un legado enigmático. Unos días antes de su muerte, una mujer de Catania, Sicilia, deseaba con fervor ver al padre Pío y besarle la mano. A pesar de las dificultades y el dinero prestado, viajó a San Giovanni Rotondo. Un sacerdote le permitió una breve audiencia, y el padre Pío, al verla, la bendijo con ternura, una de sus últimas bendiciones. Simultáneamente, otro acto notable de bondad ocurrió cuando Sino, preocupado por la grave salud de su hija, pidió ayuda al padre Pío. El diagnóstico urgente fue que María Pía debía ser operada de inmediato. Milagrosamente, su condición mejoró y fue dada de alta justo antes de la muerte del padre Pío, considerándose su último milagro. Marisa Liberati, una hija espiritual, quería que el padre Pío diera la primera comunión a sus sobrinas. A pesar de las dudas de los padres, inspirada por un sueño en el que el padre Pío le urgía a actuar rápido, llevó a las niñas a San Giovanni Rotondo. El 22 de septiembre, en una ceremonia emotiva, el padre Pío administró la sagrada comunión a las niñas, siendo Ana Fanoni la última en recibirla antes de su muerte. Durante su vida, el padre Pío enseñó la importancia de la oración y la humildad, viendo la vida como una serie de pruebas hacia la victoria final en el cielo. Sus enseñanzas y legados siguen inspirando a sus seguidores, mostrando que su fe perdura más allá de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!